Estamos en la parte más estrecha de la cueva de Hirao Dai, entonces aquí hay muchos arroyos dentro de la cueva de agua natural de las montañas. Hay lluvias, agua de manantial tal vez. Creo que los flash de las otras personas ayudan a que se vea un poco mejor. Esperemos a que ande como dice. Y ahí esta de nuevo Anjin, tomando a la cueva. Ay, yo me agacho como si fuera tan alto. Dice Dai, si, gran roca no se que. Dice gran roca algo. Está muerta de nuevo. Bueno, esta es lo que las partes... Esta dice algo sobre el cielo. Sobre el cielo. Ajá, el primer kanji es Ten, pero el segundo no lo puedo leer. Este dice Cuidado. Bueno, aquí la verdad que esta algo peligroso. Yo recuerdo que en las cuevas de Guanajuato, donde te permitían entrar, hasta por mínimo que fuera te daban tu casquito. Y aquí en realidad tienes como muchos peligros para la cabeza. Y en realidad no le dan casco a nadie. Como que los japoneses en algunos sentidos son muy cuidadosos y en otros parece que no tanto. Sí, de verdad era para que entraban como con un casco y así. Ajá. Sí, en Guanajuato, en cualquier cueva realmente te dan tu casquito para entrar y no hay tantas cosas con las que te puedas caer en la cabeza como aquí, eh. Aquí hay más. ¿Eh? 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 Es otra grieta que hay por aquí en las formaciones. Y hay hasta plantitas ahí en la parte de arriba, ¿eh? Ajá. Acercamos una de las pedazas. Hay plantitas ahí. ¿Eh? Todas las paredes están mojadas aquí. ¿Eh? 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 Ya, conceso la taza que está detrás. Jeje. ¿Eh? 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 Как es? Los amigos americanos se me hacen tan curiosos. Lo que me llama la atención los niños japoneses es que por supuesto que hablan japonés mejor que yo. Aún los más chiquitos. Muy extraño. Uy, aquí sí está bastante estrecho. Está difícil, ¿ah? Está difícil, pero está... Ay, bueno, pues aquí estamos pasando por adentro de la cueva y hay un segmento que está inundado. Estoy caminando con mis pies descalzos. Y pues este es como el sendero, allá va Angie. Y aquí viene Marta, también con los pies. Estoy en fría el agua. Entonces, está bastante divertido, pero no contábamos con esto y yo traje este tipo de tenis. Entonces, como que vi mucha gente cambiándose los tenis cuando vinimos para acá, pero no entendí exactamente por qué. Y bueno, pues ahora ya veo por qué, ¿verdad? Establecer la desventaja de no poder ver muchos kanjis. Y aquí está todo el mundo esperando. Y ya llegamos para este lado. ¿Así? Llegamos. 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 Esta bastante bonita. Ya que te acostumbras al frio del agua, creo que no es tan malo. ¿Se dice que las piedras grandes son más frías? Al contrario, ¿no? Como que las piedras grandes, por alguna razón, no se sienten tan frías. No sé por qué. Probablemente la capacidad calorífica sea distinta. Ah, qué curioso tiene la formación aquí. Miren esto. Y el suelo, la piedra del suelo es una piedra blanca. ¿No? Bueno, aquí nos vamos a descargar. A un poco de vuelta. Just a little bit. People, coming back. Entonces, estas cuevas son tan estrechas, aparte que no podemos pasar. Ahora sí se puede y ahí está. Ah, Jill, del otro lado. Mira, del otro lado filmando. Mira, ¿ya te fijaste el tipo de piedra que hay aquí? O sea, en la parte de abajo es una piedra como bien, casi parece tallada. Pero bueno, obviamente existe tallada, pero es la erosión natural, ¿no? Y allá también hay canjis que no puedo leer. Bueno, el del medio, sí. Y aquí hay otro cana. No sé qué. Y entonces, aquí. ¿Cómo pasa? Es como un parque de diversiones, pero natural. Y aquí viene Camila y Silker, la pareja de Brasil. Y aquí hay un parque de diversiones, pero también hay un parque de diversiones, pero también hay un parque de diversiones. Y aquí está. Bueno, vamos a hacer una pausa. Aquí no tengo idea de qué es. Estamos en la parte más oscura de la cueva y está lleno de cosas que la gente ha pegado aquí. No tengo idea de por qué. Ay, me estoy riendo, abuela. Dime la cabeza. Te dije. y entonces aquí realmente como que es parte si me tengo aquí y se filma la luz que tengo es nada más la luz del celular nada más si se está sabiendo un poco pero como pueden ver en realidad no no hay mucho allá a ver mis pies en mis martes estas todas todas se vienen pegadas por aquí oh, es un plegar o algo así porque los japoneses suelen hacer mucho este tipo de japoneses no hay vida no hay vida no estoy muy seguro de que sea seguro no estoy muy seguro de que sea seguro ¿por qué? no hay vida no hay vida no hay vida no hay vida es tan profundidad es tan profundidad no hay vida no hay vida ¿Pero qué tiene? Bueno, pues esta parte de ahí parece que está bastante estrecha, ¿no? Y algo que está ahí escrito en el caño. ¿Es una cámara, no? Sí, el caño es muy grande. Dice que quiere sostener algo como tu cámara para que no se vea más rápido. ¿Pues me la pasas? Sí. Pásale ahí, te paso la cámara. Ok. Ay, no sé qué me he vestido. Yo te veo a ver aquí. Bueno, pues ya salimos aquí de la cueva de Senbutsu. Ay, yo creo que ya no pude continuar filmando porque estuvo bastante peligroso en el último trayecto. Estaba mucha agua, ¿no? El agua me llegaba ya a las rodillas, tengo mojado todo el choque. Sí, Marta también. Y bueno, pues esta es la entrada. ¿Eh? Y también está muy bonita la entrada-salida. Y ya, es el fin del trayecto por aquí. Realmente está más divertido de lo que pensábamos. Pero sí, es curioso que no hay mucha seguridad en realidad para los que estamos acostumbrados, tanto en Japón como incluso en México, en los lugares de este tipo, ¿no? Que hay más, pues sí, más seguridad en un casco. Ya, varia gente por aquí se golpeó la cabeza. Afortunadamente yo creo que nada es grave, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a tomar la salida. ¿Vas a tomar botella? Gracias. 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 Gracias.